De las historias y relatos que se hicieron corridos Impostores de Loreón, mi compa Leandro Ríos Se llama El Cerro, El Cerro Responde No van a creer mis amigos Yo fui más pobre que ustedes Y así suenan los impostores de la premia Gatán Arriba al norte No van a creer mis amigos Yo fui más pobre que ustedes También yo fui campesino Respetuoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos Jugar limpio no se puede Yo me echaba a competir Con los ricos de mi pueblo Sembraba mi aconjolín En un barbecho de Cerro Pagándome la dos mil Nunca saqué ni el dinero Ahora mis siembras son otras De lo de antes De lo de antes Ni me acuerdo Me puse a pensar las cosas Quería estrenar carro nuevo Y le siembré pura mocha En la barranca del Cerro Abrando muy elegante Ya me dicen Don Fulano Tengo dos o tres amantes Y algunas drogas En la barranca del año Dinero para gastar A diario vivo tomando Y si se arma el relato Entonces billete es cuanto Desembolso Desembolso dos o tres bajos De esos que traen el venado La policía y los guayos Hasta me hará y alamado Que toquen los impostores Mis corridos Y canciones Que al cabo Para el cementerio No he de llevar Los millones Trae cerveza Cantinero Y al cabo El cerro Responde Arriba la carrera